Hola a todos, soy José Manuel Rosa y voy a ser vuestro profesor en el curso de The Note. Me gusta definirme como una persona inquieta, ya que siempre estoy intentando aprender cosas nuevas, pero sobre todo me considero un enamorado de JavaScript. De hecho, he desarrollado varias APIs, microservicios y distintos front con distintas tecnologías en distintas empresas, aunque actualmente trabajo en Spot Home y, bueno, como he dicho, soy un enamorado de JavaScript y, por lo tanto, también de Node, ya que podemos, como podréis ver durante el curso, podemos aplicar este lenguaje de programación a la parte de servidor con Node. Y, sobre todo, me encanta Open Source y Node ayuda mucho a eso también. Algunos preguntaréis qué requisitos son necesarios para realizar este curso. Pues, básicamente, y algo principal, no hay que tener muchísimos conocimientos de JavaScript, ya que vamos a repasar algunos conocimientos, pero, por lo menos, saber algo de JavaScript y, sobre todo, del estándar nuevo, ya que vamos a utilizar la versión más actual de Macri 6. En caso de haber trabajado con JavaScript, no preocuparos. Mientras que sepáis cómo funciona otro lenguaje, podemos aplicar un poco los conocimientos a JavaScript y será relativamente fácil que llevéis el seguimiento del curso sin ningún tipo de problema. Y después vamos a hacer un uso intensivo del terminal, de lo que es la línea de comandos, ya que en Node casi todo, por no decir todo, se ejecuta desde la línea de comandos. No es difícil, pero es interesante que sepáis un poco cómo funciona. Viendo estos requisitos, diréis, bueno, ¿y por qué tengo que aprender Node, no? Si hay muchísimas tecnologías, ¿por qué Node en concreto? Pues, lo primero es muy importante, hay una alta demanda laboral a nivel de desarrolladores, ya no solo de JavaScript, sino de Node en concreto. Hay muchísimas APIs y empresas que utilizan Node para desarrollar sus productos. Entonces, esto es un principal motivo. Trabajar como desarrollador Full Stack. Ahora está muy de moda darle nombre a las distintas posiciones, pero Full Stack no es otra cosa que aquella persona que puede desarrollar tanto front como back de una forma potente y lo entiende perfectamente. Gracias al lenguaje JavaScript, como podemos desarrollar en Node para back y para front, pues, podríamos trabajar como desarrolladores Full Stack. Después, Node es una de las tecnologías más utilizadas, no solo por utilizar JavaScript, sino porque se utiliza en muchísimos dispositivos. Y no solo a nivel de servidor, sino se utiliza también a nivel, por ejemplo, de IoT, de Internet of Things. Y después, ¿por qué no? Porque Node mola. Como mola JavaScript, mola Node también. Así que son distintos motivos. Y si no os mola ninguno, pues, tenéis la opción de que mola un montón y, ¿por qué no? A lo mejor queréis hacer cosas con IoT. Bueno, ¿qué vamos a ver en el curso? Vamos a ver muchísimas cosas, pero hemos intentado condensarlo en distintos bloques. Vamos a hacer una pequeña introducción a Node, explicaremos un poco qué es lo que es, en qué es bueno y en qué no es tan bueno, para qué lo podríamos utilizar y para qué no. Haremos algún repaso también de las nuevas features de Macri 6, ya que todo el código, el curso es casi el 90% código. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre estas features nuevas de Macri 6. Hablaremos de sockets, de programación asíncrona, de eventos, de cosas en lo que Node es muy potente y haremos varios servidores. Crearemos un servidor HTTP utilizando las propias librerías de Node, utilizando Express y dentro de un servidor con Express, utilizaremos un servidor que renderiza el layout desde el propio bug y una API REST. De hecho, hablaremos de lo que es una API REST y para qué sirve. Y una vez que tengamos nuestra API REST hecha, la docker la prepararemos para producción y la dockerizaremos. Crearemos un contenedor que estará listo para desplegar. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es eso, varios servidores web con distintas tecnologías. En este caso, nos hemos centrado la tecnología básica Node, para que veáis cómo funciona la librería que utiliza HTTP, y después vamos a trabajar con Express, con el cual haremos dos servidores. ¿Qué vas a saber al finalizar este curso? Pues vas a saber Node, por lo menos algo bastante importante que te va a permitir avanzar mucho más una vez acabado el curso. Vas a conocer Express, una de las librerías más utilizadas para crear servidores web, ya sean API REST o servidores web completos. Vas a saber cómo funciona HTTP, es decir, las API REST se utilizan sobre el protocolo HTTP, y entonces haremos un uso intensivo de este protocolo, y sobre todo vas a utilizar mucho en Mascry 6. La nueva versión de JavaScript, en la que utilizaremos casi todo su potencial, o por lo menos el que vayamos a necesitar. Así que después de todo esto, no sé muy bien por qué, ¿a qué esperáis para dar un salto profesional? Como hemos dicho antes, es un lenguaje JavaScript que se utiliza muchísimo, y Node que tiene una alta demanda laboral, y aparte es bastante fácil, se entiende bastante bien, y es bastante atractivo. Así que, ¿a qué esperáis? Apuntaros al curso.